Bienvenida a Tiscar, como decía antes. Hola. Tiscar es la editora de Tiscar.com, pero en este caso yo creo que, más que por ser la editora del blog, está invitada como investigadora sobre el tema del blog como medio de comunicación. Su tesis tiene mucho que ver con este tema y aparte de ser vice de Canadá de Cultura Digital, como lo he comentado antes, pues toda su obra o toda su investigación va en este sentido. Entonces, por empezar con alguna pregunta, ¿cómo empiezas tu blog en un momento dado? Hace cuatro años, me parece. Pues, en realidad, empiezo el primer blog que abro. Es en 2003, en marzo de 2003, en un proyecto experimental que había en la Universidad de Harvard, que estaban empezando con una plataforma de blogs y habían invitado al desarrollador de la plataforma para animar a la gente dentro de la comunidad académica a que escribiera a que escribieran blogs. Ese lo abro así de una forma un poco más como un experimento. Y a la vuelta, ese mismo año, empiezo mi tesis doctoral y ya la enfoco por el campo de los blogs y el periodismo. Veo, empiezo a ver que es un formato interesante, un formato nuevo, una forma de comunicación directa y una forma de construir un público, de relacionarte con él, sin pasar por una cabecera, por un medio, por una autoridad más institucionalizada, que es un medio de comunicación clásico. Y, para llevar a cabo esa investigación, pues veo que yo tengo que ser parte de ello. Entonces, creas el blog y te conviertes en artiparte de lo que estás hablando. Sí, es una meta investigación en cuanto a que yo me lo tomo como un cuaderno de campo, también como una forma de reflexionar, de experimentar, de formular preguntas para luego poder contrastarlas y, bueno, explorarlas dentro de la comunidad que quiero investigar. Es una intuición en ese momento el sentir que no puedes llegar a una comunidad y pasar un cuestionario, que no es la forma de investigación adecuada, que hay que vivir en ella y ser un enfoque más etnográfico, si cabe. Y, bueno, ahí es cuando digo, bueno, pues tengo que abrirlo y tengo que abrirlo con toda la visibilidad de una firma personal, autogestionada e ir empezando poco a poco a construir un poco el campo. Y era parte de tu proyecto de investigación para la tesis. Sí. ¿Y la tesis, en qué punto la tienes ahora mismo? ¿Cómo terminaste? Pues la tesis fueron dos años solo de estar, de ir creciendo, antes de empezar a contactar con la comunidad de interés. Luego hubo un periodo de análisis de blogs, cuando completé una muestra de 100 blogs de bloggers, de periodistas que tenían un blog personal, que será un poco el marco de referencia. Y luego ha habido un trabajo de entrevistas en profundidad con una parte representativa de esa muestra. El trabajo de análisis cuantitativo, cualitativo, toda esa, perdón, toda esa parte ya está escrita y está falta de dar la última edición, la última revisión del texto. He visto, bueno. Y comentabas que en ese tiempo estuviste contactando con bloggers y periodistas, porque es el campo de investigación que manejas. ¿cómo verías en ese sentido la figura del periodista como editor de blog y mezclado con el medio de comunicación en el que trabaja? Para, digamos, que la revista o el medio de comunicación como empresa y el periodista como blogger personal. ¿crees que puede ser un desarrollo natural empezar como blogger para un periodista y acabar en un medio? Bueno, ha habido casos donde se ha visto esa evolución, ¿no? Que ha sido una manera de construirse un nombre y hay mucha gente en estos años lo hemos visto y gente que se ha posicionado en sitios más o menos relevantes es una manera de construir y de tener una presencia y un currículum vivo, una forma de decir y de mostrar quién eres, cómo escribes, qué te interesa, qué eres bueno y una manera de entrar en ciertos medios. Pero en aquellos periodistas que ya estaban en medios era interesante ver cómo manejaban su identidad, cómo decían a qué medio pertenecían o no pertenecían y bueno, esa era parte también de mi análisis, el ver cómo jugaban con los elementos que el blog te permite, ¿no? Para, un poco para representarte en un espacio público para decir quién eres y qué es lo que haces. Sí, se ha hablado mucho de que el blog podría servir como herramienta de creación de identidad online, pero claro, para alguien que ya tiene una identidad pública como un periodista que escribe en medios pues es muy diferente que para alguien que está empezando. En este sentido, ¿tú crees que tu blog te ha servido como herramienta a nivel profesional? A mí, sin duda. De creación de identidad, la importante decirla. Sí, sin duda. Tanto para aprender, ¿no? para, porque también te obliga a estar actualizado, a estar escribiendo de una manera regular y eso te hace leer más y estar como más pendiente de ciertos temas, ¿no? Te obliga a informarte porque el escribir en público te exige estar mejor informado, ¿no? Es una manera de dar la cara. Pero aparte de eso, sí que a nivel de proyección ha sido muy valioso en cuanto para contactar con gente que ha sido muy provechoso los proyectos que hemos hecho juntos como para cierta gente contactar conmigo para, bueno. ¿Has dicho que lo tenías desde 2004 o no lo has dicho? Este, este desde 2004, sí. El primero fue en 2003 pero ese ya murió. Anterior. ¿Y cuántos, has contabilizado la cantidad de artículos que tienes en el archivo o...? No. No sé que hay un contador pero no es algo que... No, me refiero a la cantidad de artículos que tú has publicado. No sé si con el contador te referías a eso en concreto. Pero te sirve de archivo personal también. Sí, sí. O sea, para mí y siempre lo digo y en los talleres de blogs que suelo hacer desde hace muchos años sobre todo con profesores y con alumnos de periodismo en la facultad, siempre les digo que la casilla del buscador, la mayor usuaria de la casilla del buscador de mi blog soy yo, no los demás, yo soy la que más busco ahí porque si he escrito sobre algo sé que lo tengo ahí y que ahí tengo mi histórico y si quiero recordar algo intento escribir sobre ello porque es una manera como de dejar cierta constancia a cierto pozo. en realidad un blog es una gran base de datos que es fácilmente manejable. que es una gran base que es una gran base que es una gran base que es una gran base